Decíamos que el árbol no tiene que tapar al bosque, es decir, poder ver la dirección total, la generalidad de lo que nos sucede y lo que hay alrededor nuestro. No focalizar tanto en lo cotidiano como para perder el sentido. Entonces viene bien a veces revisar nuestra historia, busquen entre las fotos, vayan viendo y elijan una de cada periodo de la vida, alguna que sea significativa, no se pierdan en todas y traten de ver hacia cuál es la dirección que lleva la vida de cada uno. Muchas veces vamos a ver que no tiene que ver con lo que uno elige, o que aunque uno insista en ir hacia un lado, la vida da una vuelta y nos impulsa a tener determinada direccionalidad. Entonces, es momento de preguntarnos, a ver, ¿qué pasa con eso? ¿Es algo que tenemos para aprender? ¿Es algo que tenemos que desarrollar? ¿Es algo a lo que nos resistimos? Está bueno mirar el panorama completo y comenzar a aprender de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!